Hola, bienvenidos a Bazoom. Este test entrenará tu memoria a corto plazo y mantendrá tu cerebro activo. El test empieza fácil, pero termina muy difícil. Es normal que en los primeros test los últimos niveles no puedas completarlos. Tómatelo con calma y como un reto a conseguir. ¡Comencemos! ¡Buena suerte! Prueba número 1. Ahora vamos con 6 imágenes fáciles. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaban los billetes? Y está en la caja número 3. ¿Dónde estaba el boleto? Y está en la caja número 6. Prueba número 2. Esta prueba se complica un poco más. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba este niño? Y está en la caja número 6. ¿Dónde estaban estas dos niñas? Y están en las cajas 2 y 5. Prueba número 3. Pasamos a un nivel medio. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaba este señor? Y está en la caja número 6. Y está en la caja número 6. ¿Dónde estaba el símbolo del yin y yang y el plato de comida? ¿Dónde está el símbolo del yin y yang y el plato de comida? Y están en las cajas 4 y 8. Prueba número 4. Estar atento en esta prueba. Memoriza las imágenes. ¿Dónde estaban estas dos imágenes? ¿Dónde está el símbolo del yin y yang y el plato de comida? Y están en las cajas 4 y 7. ¿Dónde estaba el reloj? Y está en la caja número 5. Prueba número 5. Esta prueba ya está a un nivel difícil. ¿Dónde estaban estos dos emojis? Y están en las cajas 2 y 4 ¿Dónde estaba el emoji durmiendo? Y está en la caja número 6 ¿Y este emoji? ¿Dónde estaba? Y está en la caja número 8 Prueba número 6 Mantente concentrado para superar esta prueba Memoriza las imágenes ¿Dónde estaban estas dos criaturas? Y están en las cajas 4 y 7 ¿Dónde estaba este personaje y el casco? Y están en las cajas 3 y 8 ¿Dónde estaba esta espada? Y está en la caja número 2 Prueba número 7 Pasamos al nivel muy difícil Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el pincel y el lápiz? Y está en la caja número 3 Y está en la caja número 3 ¿Dónde estaba la campanita? Y está en la caja número 7 ¿Dónde estaba la medalla? Y está en la caja número 9 Prueba número 8 Es difícil hacer esta prueba perfecta Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el frasco con las pastillas? Y está en la caja número 6 Y está en la caja número 4 ¿Dónde estaba la mazorca de maíz y la bota? Y están en las cajas 1 y 6 ¿Dónde estaba la mazorca de maíz y la bota? ¿Dónde estaban las nubes? Y está en la caja número 8 Y está en la caja número 8 Prueba número 9 Concentración máxima para esta prueba Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba la cámara y el cóctel? Y están en las cajas 3 y 5 ¿Dónde estaba el barco? Y está en la caja número 7 Y está en la caja número 7 ¿Dónde estaba el bikini y las gafas? Y están en las cajas 1 y 6 Prueba número 10 Nivel extremo ¿Podrás superarlo? Memoriza las imágenes ¿Dónde estaba el rockero y la batería? Y están en las cajas 2 y 4 ¿Dónde estaba la calavera con los auriculares? Y está en la caja número 5 ¿Dónde estaban las gafas y la guitarra eléctrica? Y están en las cajas 7 y 10 ¿Y el disco? ¿Dónde estaba? Y está en la caja número 8 Prueba extra En este vídeo hay una sola imagen que no ha aparecido ¿Cuál es? Responde esta pregunta en los comentarios Genial Has completado el reto ¿Cuánto acertaste? Escríbelo en los comentarios Y no olvides suscribirte Recuerda que publicamos varios vídeos cada semana Hasta luego amigos ¡Jos Darling ¡Jos Wenn, автомобil Dirijos! ¡Jos Clerk IN, carotadre Donz ¡Jos